El parámetro que tenemos, el marcador que nos dice cómo estamos hoy es la terapia intensiva de nuestro hospital. Es la parte del hospital, el sector que está destinado exclusivamente a COVID, es el plan detectar, es la cantidad de contagiados. Eso es lo que nosotros miramos todos los días y es lo que en este momento nos preocupa. Nos preocupa, le preocupa al Presidente de la Nación y le preocupa a este Intendente también porque lo que sucede en Buenos Aires también está sucediendo aquí en nuestra comunidad. Me comuniqué varias veces con el Intendente de Trevely como para tomar las mismas medidas en conjunto entre ambas comunidades. Vale decir que para que nadie se vea tentado en irse de Esquel a Trevely para poder tener mayor libertad o capacidad de moverse o venir de Trevely a Esquel para lo mismo. Las medidas son prácticamente las mismas tanto en Esquel como en Trevely. Hay una placa que está subida a las redes sociales, que lo ha puesto el COEM, donde ahí están las medidas que se van a regir ahora por este tiempo de estas medidas. Que salgamos las veces que tengamos que salir de nuestras casas cuando sea estrictamente necesario y no para actividades recreativas, no actividades que pueden posponerse un tiempo. Lo pido encarecidamente para que en nuestro hospital quienes trabajan, que están trabajando de una manera realmente con un esfuerzo casi sobrehumano, puedan atender a todos los vecinos que necesiten ser atendidos, ya sea en la sala de COVID o en la terapia intensiva, y que todos los que lo necesiten puedan recibir la atención necesaria que requieran y que esté el personal y el equipo disponible. Y para que esto ocurra depende de cada uno de nosotros de bajar la curva de contagios. Así que pido por favor a todos los vecinos, respetemos nuevamente, repasemos lo que son las medidas, volvamos a estas costumbres para bajar la curva de contagios. Se habló con el Ministro de Salud por el tema de los controles, se pidió colaboración a la policía. Ayer tuvimos, no lo tuve yo personalmente porque terminé, pasaba las 10 de la noche de todas las reuniones y llamados, no hablé con policía, pero nos han dicho que policía, me enteré creo a través de ustedes, qué policía va a colaborar con el tema de los controles. En la municipalidad nosotros estamos teniendo realmente dificultades importantes para armar grupos de trabajo por la cantidad de contactos estrechos y contagios que hay y que realmente nos complican. De todos modos, allá se estaba trabajando en armar por lo menos una buena cuadrilla, hay varias en la municipalidad, pero por lo menos tener una cuadrilla fuerte, un grupo fuerte de inspectores para salir a controlar.